de GES TV, TV Aprendiendo y hoy como todos los martes tenemos un fabuloso programa, un programa que es esperado por todos ustedes y más por mí, que tengo el gusto de presentar Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y el día de hoy nos acompaña la cronista de la delegación Iztacalco, nos acompaña María Eugenia Fernández Álvarez, bienvenida María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias, muy amables, gracias por darnos este espacio que nos permite que se pueda conocer la historia, el valor, el patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, muchas gracias. Iztacalco es una delegación que está igual que todas rodeada de edificios, rodeada de calles y pocas veces nos detenemos a observar la historia que hay en ella, pero es muy importante que poco a poco los alumnos a los cuales nos debemos aquí en secundarias técnicas se vayan involucrando, conozcan cuál es la esencia de esta delegación y del contorno, las calles en las cuales ellos viven. ¿En dónde se encuentra la delegación Iztacalco? Bueno, mire, la delegación Iztacalco es la delegación más pequeña de todo el distrito federal, son apenas 23.5 kilómetros cuadrados, está colindando con la delegación Iztapalapa, Venunciano Carranza, Benito Juárez, el municipio de Nezahualcóyotl y también con la Cuauhtémoc. Está situada al oriente de la Ciudad de México y aunque ustedes no lo crean y nos parezca inverosímil, difícil de creer, originalmente eran unos islotes. Todo esto ahora que vemos cubierto por una capa muy grande de asfalto, realmente eran unos islotes. Había dos islotes que son el de Zacatlalmanco y el que le da nombre a la delegación Iztacalco, que significa la casa de la sal, porque desde la época prehispánica se encargaban de extraer la sal de las aguas saladas del lago de Texcoco. Ahora bien, lo que ustedes están viendo en la pantalla, yo les quiero decir que algo muy importante de esta delegación es que ellos han sabido mantener su identidad cultural. La identidad cultural es lo que nos permite a todos los seres humanos diferenciarnos unos del otro, del inglés con el español, del mexicano con el ecuatoriano, el chileno, el venezolano. Lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla es un mapa donde ustedes pueden ver cómo era nuestro México en la época prehispánica, lo que se llama Mesoamérica, que sería la zona anaranjada, donde van a establecerse las principales culturas, Toticuacana, Olmeca, Maya, Mixteca, Zapoteca. Continuamos, por favor. Estos pueblos, ustedes ahí lo ven con más detenimiento. Lo que quiero hacer énfasis es que desde la época prehispánica, nuestro país siempre ha sido un mosaico de culturas y de diferentes identidades que se van a conjugar, finalmente a través del poderío de todo el Imperio Mexica. Continuamos, si son tan amables. ¿Y qué es lo que va a pasar con la conquista? La península ibérica, que está formada actualmente por dos países, Portugal y España, también tiene diferentes influencias, porque en ese lugar se establecieron, continuamos, los cartagineses, los árabes, los moros, y es hasta cuando logra los reyes católicos la reconquista y sacar a todas las gentes del Islam de la península ibérica, cuando se va a poder dar el momento histórico para que se dé el viaje de Colón hacia América para descubrirla. Continuamos. De tal manera que cuando llega Hernán Cortés y se hace la conquista, se están uniendo dos pueblos con un bagaje cultural muy grande y muy variado. Continuamos, por favor. La que sigue. Y entonces, esta ciudad, la que ustedes pueden ver, que era un gran islote, que sería lo que actualmente conocemos como el Templo Mayor, pasa a ser una ciudad de piedra, una ciudad asentada sobre una tierra firme. Esto de que sea una ciudad acuática es muy importante, porque Iztacalco es el nombre del islote, que junto con Santanita, Zacatlalmanco, actualmente son nuestros pueblos originarios, y es lo que le da nombre a la delegación. Iztacalco, en la Casa de la Sal, y Zacatlalmanco, Huehuet, en el lugar de la tierra donde reposa la canoa y se asienta el zacate. Continuamos, por favor. Ahora, miren, ustedes pueden ver cómo era inicialmente esta ciudad de México, que ahora es pavimento, que todos conocemos y por los que hemos caminado. Continuamos a la que sigue. Y en este mapa, ustedes se pueden dar cuenta de todas las cosas que México le ha dado al resto del mundo. El tomate, pues unos espaguetis sin la salsa de jitomate no los concebíamos, el chocolate, la vainilla, y esto es lo que México va a dar al resto del mundo. Pasamos a la que sigue, por favor. Esto se da, esta unión de la herencia hispánica y la mexica o la prehispánica en general, se va a traslucir en la, por ejemplo, aquí en la danza, la que sigue, en nuestras creencias, en la manera de practicar la religión, la que sigue, también en la manera en cómo nos vestimos, en nuestra vestimenta, y finalmente, la que sigue, por favor, en lo que es nuestra cerámica y nuestra indumentaria indígena. María Eugenia, déjeme, la interrumpo tantito porque creo que es muy importante que resaltemos esto. Dentro de las entrevistas que hemos tenido con los otros cronistas de las otras delegaciones, se ha hecho mucho énfasis en nuestra herencia indígena, pero la peculiaridad de esta entrevista que tenemos ahora, es que estamos resaltando también esa otra parte de nuestra herencia cultural, que sin duda es europea, pero no es una herencia europea abstracta, sino que estamos hablando de un proceso de integración regional que también se dio apenas unas décadas antes de que vinieran a Europa los que nosotros llamamos genéricamente como españoles, pero que en realidad era un pueblo en el cual estaban involucradas una tradición mora, una tradición cristiana, y que todo ese sincretismo viene caer a esta región de América, y particularmente en estos islotes de los cuales estamos hablando. Así es, es imposible, hay algunas personas que quieren resaltar más una herencia hispánica, una herencia prehispánica o indígena o hispana, pero realmente no es eso, no es posible, porque tenemos dos ojos y tenemos sangre y tenemos un color de piel que no puede negar nuestro origen, simplemente nosotros hablamos en español. Sí, claro. Hablamos en español, pero eso no quiere decir que no reconozcamos a nuestras lenguas maternas, a los mixtecos, a los zapotecos, a los totziles, y que se hagan esfuerzos por mantener precisamente nuestras lenguas maternas, porque eso es lo que nos hace diferentes al resto del mundo. Ahí está, ahí está el asunto, lo que nos hace, lo que somos, es ese sincretismo. Exacto. Es algo que no podemos negar y que sí necesitamos resaltar, subrayar, poner énfasis, para que de esa manera, valorarlo, para que de esa manera, sepamos dónde estamos. Y eso nos da otra dimensión del asunto, porque ya estamos ahora metidos en el lugar geográfico. Entonces, hablamos de Iztacalco, un islote en el cual, del cual se extraía sal. Exactamente. De ahí su nombre. Exactamente. Y estas regiones específicas en las cuales fueron donde se asentaron los pueblos originarios y a los cuales llegaron la tradición europea. Que ya no lo voy a interrumpir, vamos a seguir viendo su presentación. Nada más quiero apuntualizar dos cosas. Somos pueblos originarios porque tenemos constancia de nuestra permanencia antes de la llegada de los hispanos. Uno. Dos. Tenemos un glifo que aparece en los códices. Y eso es muy importante porque hay gente que sigue diciendo que Iztacalco significa el lugar de casas blancas. Ajá. Pero los glifos que aparecen en los códices respecto y relacionados a Iztacalco llevan siempre puntos negros, que significa la sal. Ajá. Por lo tanto, el significado de casas blancas es erróneo. El original, el verdadero, es en la casa de la sal porque lo está asentando, lo está respaldando el glifo prehispánico. Eso es algo que quisiera yo ahondar más, conocer. El carácter del glifo no solamente es una idea hecha con un dibujo, una representación. Como que tiene entonces un sentido, digamos, de mayor trascendencia. Exacto. Los glifos que aparecen en los códices generalmente nos están diciendo de una manera visual, características del lugar, a veces el significado del nombre del personaje, que es muy importante. Entonces, hay que saber descifrar esos glifos o actividad que realizaban los pobladores del lugar. Entonces, a través de esos glifos nos pueden dar una idea de dónde eran, qué hacían y en el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc, que tiene también un glifo, lo que significa su nombre. Es bueno, eso nos hace meternos en el trabajo que hacían los... Los tlacuilos. Los tlacuilos, gracias. Los tlacuilos. Yo me acuerdo de un documental, es de la década de los 80, si no me acuerdo mal, que habla del trabajo de los tlacuilos y cómo su representación pictográfica incluso debería leerse como en varias dimensiones. No es solamente un trabajo bidimensional, sino que remite al color, a la disposición de las figuras, las figuras que están allí y es algo más o menos de lo que nos está diciendo. La verdad es que sí y parte de esa identidad es muy diferente un códice y unos glifos mixtecos, unos mayas y unos mexicas. También cada uno tiene sus características que solamente los estudiosos que se han pasado años y años y años estudiando, pueden leer muy bien todo esto. Uno los llega a identificar, pero no a leer como ellos. Eso. Por esas características que tú acabas de mencionar, el color y dónde se colocan. Muy bien, bueno, pues tenemos más tarea. Vamos a continuar con su presentación. Bueno, pues como ustedes pueden ver, los mexicanos estamos hechos precisamente de esta mezcla. Por eso nuestro carácter nos permite aceptar a muchos inmigrantes de otros lugares, a ser tolerante con otras religiones también. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que nosotros no somos puros, sino que tenemos esa influencia. La aceptamos, la gozamos, la saboreamos también y somos felices así. Continuamos, por favor. Como les... Ahí ustedes lo que están viendo es la cuenca del Valle de México en el posclásico, como lo verían los españoles, donde se ve la península de Ixtapalapa y después dos, tres islotes. Iztacalco, Zacatlalmanco y Michuca. O sea, según lo que refiere la historia de los mexicas, Iztacalco es el penúltimo lugar donde ellos se llegan a sentar, donde hay un registro de que realizan ahí una ceremonia a los cerros, lo que nos sitúa aproximadamente serían en los meses de agosto a octubre aproximadamente, y ahí se llegan a establecer. Vamos a continuar, por favor, para que les sea a ustedes más claro lo de los islotes, porque ustedes decimos, bueno, pues yo nada más conozco la calzada de Tlalpan y la calzada de Ixtapalapa y la viga. Lo que no tenemos idea es que esa calzada de la viga formaba parte de una ciénaga, que era como un camino de agua, se les llamaba, que era una gran vía acuática que conectaba a la Ciudad de México aproximadamente en la calle de Roldán, que es la calle Talbiente de la Alhóndica. Esa calle de agua conectaba a esta Ciudad de México con el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Es que eso es maravilloso. Cuando llegan los españoles y se dan cuenta de que esta vía conectaba a esa parte importante, la conservan como una vía económica, a través de la cual, a través de las canoas, llegaban muchos productos de toda esa zona. Todavía no existía la calzada de Tlalpan precisamente como una vía terrestre importante económicamente. Entonces, el canal de la viga, que va a ser inaugurado por el Virrey Revillagigedo, por favor, ¿quieren pasar a la siguiente imagen? Ustedes pueden ver ahí cómo en el distrito federal todas las delegaciones tenemos pueblos originarios y mantenemos nuestros nombres Azcapotzalco, Coajimalpa, Milpalta, Coyoacán, de los que ahorita recuerdo. ¿Por qué? Porque nuestras raíces son prehispánicas y nunca lo olvidamos. Es como dice un eslogan de un canal televisivo. Es nuestro pasado presente en cada momento. Continuamos, por favor. Esos son los glifos que yo les comenté de nuestros dos pueblos originarios que aparecen en una página del Códice Osuna. Como Zacatlanmanco, sujeto siempre a Iztacalco. Continuamos. Ese es, quien no conoce San Matías, no conoce Iztacalco. Esta es la plaza, este es el corazón religioso, es el corazón cívico, es el corazón social del pueblo de Iztacalco. Esta edificación va a estar fundada por los franciscanos en el siglo XVI. Va a tener un convento adjunto donde van a estar nada más viviendo dos, dos frailes. Pero ese es el lugar que se ha mantenido desde esa época. Y este lugar donde se ven todas esas personas a principios del siglo XX, es el lugar que ahorita tiene un kiosco donde hay un glifo del pueblo de Iztacalco y donde está un busto del padre de la patria de Hidalgo del siglo XIX en bronce. Continuamos, por favor. Estas son una de las características de nuestro pueblo, del pueblo de Iztacalco, que son sus portadas monumentales hechas de flor natural, de flor artificial y con las que ellos adornan en sus festividades. En este momento ustedes están viendo la entrada, el arco de la entrada a lo que es la párroca de San Matías, que es el patrón del pueblo. Continuamos. Después ustedes van a ver ya una vista más contemporánea de este Jardín Hidalgo, de aproximadamente 1950. Pasamos a la que sigue. Y esta es un poco ya más contemporánea, de 1970, y así es como ustedes la reconocen. Cuando vengan ustedes por Calzada de la Viga, van a pasar Río Churubusco, después el Eje 5, después Apatlaco, y enseguida el siguiente semáforo es la calle Santiago, y ustedes voltean a la derecha. Ahí van a dar ustedes con este lugar, que es el corazón del pueblo de Iztacalco. Pasamos a la que sigue. Estas son las chinampas. Las chinampas existían, aunque ustedes no lo crean, en los pueblos de Iztapalapa, en Culhuacán, en Tláhuac, que los han seguido manteniendo. Estas son las chinampas donde los pobladores de Iztacalco tenían sus casas y tenían también sus cultivos. Me quiero detener allí, porque esto es muy interesante y muy importante decirlo. Cuando uno ve ese tipo de fotos, uno lo asocia actualmente a Xochimilco. Perdón, pensé que me decían a mí Switch. No, decía yo que estamos viendo esas fotos y en realidad uno se remite a Xochimilco, porque eso es lo que uno tiene como experiencia de vida. Pero decirnos que eso existía en Iztacalco, en dónde más, en Iztacalco, Santanita, en Iztapalapa, en Culhuacán. Y que todo eso llegaba hasta el centro, a un costado del Zócalo, es realmente impresionante. Uno vuelve, uno quiere sentir, uno quisiera estar allí o caminar por las calles y viajar con el tiempo. Les decía en programas pasados que sí, la máquina del tiempo existe. Uno puede viajar hacia atrás y ver a nuestra ciudad como era antaño. Pero déjenme pasar algo interesante. Las escuelas están opinando y quieren dar su voz también en este programa Crónicas de la Ciudad. Susana. Los escuchamos. Claro que sí, bueno, antes que nada, oye, no me oía. Aquí estoy. Antes que nada, quiero saludar a las escuelas secundarias técnicas que nos acompañan. Está con nosotros la EST, sin número, la 56, la 5, la 100, 104, 104, guión 1, 38, 53, 65, 96, 98, 75, 77 y la 78. Muchas gracias, Lulú, por acompañarnos. Y bueno, pues están preguntando de la técnica 77. ¿El lago de Texcoco era salado? Yo creía que los lagos eran de agua dulce. No, el lago de Texcoco es de asalado. Así es. Entonces, se depositaba esa sal en las arenas y entonces en las orillas, en esa tierra. Y entonces, a través de un procedimiento de recoger esas costras, para que me puedan ustedes entender, de esa tierra, se la hacían, los metían en un bracero y entonces podían separar la tierra de la sal que quedaba como granitos. Por eso, el grifo de Iztacalco es como un bracero, que era donde se realizaba este procedimiento. Pero sí, el lago de Texcoco era salado. Déjame hacer un comentario. Creo que ese procedimiento de recoger la sal todavía lo tienen algunos pueblos hacia Texcoco. Exactamente. Si no estoy equivocado, San Mateo. De tierra, le dicen sal de tierra. Que es una sal que todavía se recoge con esos procedimientos antiguos y que también les da identidad. Una pregunta más, ¿cuál era la importancia económica de la sal? Bueno, económica, en el México prehispánico la sal servía para uso medicinal, también comercial, pero esa sal, como no es la blanca que uno está utilizado a comer, que se extrae de las salinas, a veces marinas, era una sal parda, en lo que los cronistas dicen que eran unos panes. Hagan de cuenta como unos tabiques un poquito alargados, más delgaditos, y lo compraban obviamente personas de escaso recurso. Es una sal parda y económicamente no tuvo una gran relevancia, como hubiera podido ser, como le diré, no sé, la plata o el chocolate, el azúcar, los cueros, el hierro, que son productos importantes dentro de la economía. Porque esta sal, vuelvo a mencionar, estaba destinada para la gente pobre. Ok. Gente que obviamente, y tenía ese color pardo u ocre. Por eso en el pueblo de Iztacalco, el centro histórico, está pintado del piso a la mitad de la pared de un color ocre, y después ya blanco, recordando precisamente eso. Ok. Oye, perdón, pero es que seguimos con el chat y nosotros platicando. Síguele, por favor. ¿Me prestas los micrófonos, César, por favor? Tenemos muchos comentarios, dice la técnica 77, que le hace falta aprender mucho. Pues estamos aprendiendo todos, muchas cosas que no sabíamos. Dice la 56, qué datos tan importantes, sobre todo lo de los islotes. Se nos hace increíble ver el mapa. La 104 dice, cuando defendemos nuestra identidad cultural es porque estamos orgullosos de nuestros orígenes, y por lo cual tenemos identificación de clase. Bravo. Muy interesante toda su información y por su excelente trabajo. Dice la técnica 77, somos una fusión de culturas, pero con una identidad totalmente única. Y luego, mandar muchos saludos de la técnica 100, y gracias, dice la 77, por la explicación sobre el lago de Texcoco. Muchas gracias, pues, Maru Eugenia. Si usted quiere, seguimos con su presentación. Continuamos, por favor. Ustedes pueden ver esas chinampas que estaban sembradas de flores. Dicen las crónicas que las chinampas se pintaban de colores según la flor que se sembraba. Eran flores que se llevaban al centro, se traían aquí al centro de la Ciudad de México para venderlos en lo que sería, pues, fue siempre el barrio comercial de toda la vida que fue la Merced. Continuamos, por favor. Y aquí están viendo ustedes la portada de, precisamente, que se pone ya a la entrada del templo de San Matías en Iztacalco, que antes habíamos visto el arco que da acceso al atrio de este lugar que es San Matías. Continuamos, ustedes van a ver ahora diferentes capillas. Esa es la capilla de la Asunción. Vean ustedes la altura que tiene esta portada y cómo es un verdadero deleite para los ojos ver tanta flor natural, porque además ahí es el barrio donde, por tercera generación, el artesano en todo lo que son portadas, Mario Arturo Aguilar sigue realizándolas. Es el nieto del que inició la familia en esta artesanía. Continuamos, por favor. Esta es la de Santa Cruz. Por eso, y continuamos. Todas, todas las fachadas que ustedes van a ver, siempre las van a ver adornadas con estas portadas. Por eso no hay ninguna portada labrada. Tienen que ser planas para poder colocar estas, estos. Algunas dicen portales. No, son portadas. Esta portada en especial es la del barrio de San Sebastián, Zapotla, que está hecha de semillas. Esa es la portada más difícil de hacer, porque ustedes imagínense el trabajo que cuesta ir colocando frijol por frijol, garbanzo por garbanzo, mijo por mijo, trigo. De tal manera es de las más laboriosas. Es un deleite. Exactamente, y se llevan meses realizándolas. Continuamos. María Eugenia, una pregunta. Y finalmente, esa es nada más la capilla del barrio de San Francisco, Jicaltongo, que no la he podido capturar con su portada, pero que también le ponen portada de flores. Quería yo preguntarle, ¿cuál es la antigüedad de esta tradición de las portadas? Bueno, algunas personas dicen que las portadas ya se utilizaban desde la época prehispánica, pero obviamente no tal y como la conocemos, sino simplemente podrían ser poner en el dintel de la puerta tal vez unas flores. Después en la época colonial, en la época independiente, se habla de arcos floridos. Pero realmente las portadas ya en sí, lo que va a hacer precisamente la familia de este artesano que yo les comento, es que atrás va un armazón. Un armazón que no es de una sola pieza. Son diferentes piezas que se van poniendo de flores, se van colocando las flores según las figuras y según también los colores que quiere el que manda hacer la portada. Y se van colocando de uno en una, de tal manera que logran esa altura tan grande. Y pues realmente, por ejemplo, su abuelo fue el que puso las portadas cuando llegó por primera vez Juan Pablo II a México. Entonces son realmente artesanos muy distinguidos porque ellos lo han mantenido esta tradición. Y Mario, sobre todo, es un muchacho joven que empezó recién salida de la secundaria a realizar su artesanía y se ha ido superando día a día. Ya incluye a veces luz, a veces lo invitan a Xochimilco a la flor más bella del ejido, a veces no. Porque sí, realmente su trabajo es evidente que tiene grande delicadeza. Muy bien. Quisiera subrayar esto último, que es un joven que saliendo de secundaria, empezó a trabajar con ahínco por defender y preservar la tradición de su barrio. Sí, él me ha comentado que él empezó desde jovencito, 13, 14 años, y después ya él empezó a hacer sus diseños, apoyado por su papá, por su abuelo, y poco a poco ha ido adquiriendo más experiencia y mayor refinamiento en su trabajo. Muy bien, pues ahí tienen un detalle los chicos de secundaria para que vean que su barrio les puede dar la vocación de vida. Vamos a continuar con la presentación. Lo que ustedes ven es el interior de lo que es la iglesia de San Matías, su altar mayor, donde se encuentra precisamente el santo patrono. Continuamos. Esta litografía es famosísima. Es una litografía que hace casi mi ocaso en el siglo XVIII, que se llama el pueblo de Iztacalco visto desde un globo. Ustedes pueden ver las dimensiones que tenía el canal de la viga. Se pierde la vista, se ve un barquito de vapor, porque fue en el único lugar donde se llevó a cabo el proyecto de una navegación fluvial, movido a través de este barco. En el barco iban las personas, a tres iba un lanchón donde venía la mercancía. Esto fue una empresa que hizo don Manuel Ayón, y el presidente Joaquín Herrera fue el primero que inauguró estos viajes que llegaban hasta Chalco, aproximadamente como en 1856, a través del barco que se llamó La Esperanza. Y fue la única vía fluvial donde hubo este tipo de navegación. Y esto se continúa porque también navegó por ahí Santana, en un barco con el mismo nombre, también Benito Juárez, en un barco que se llamaba Guatzemotzin, y después Porfirio Díaz, pero ya movido ahora en un barco, pero ya era con, me parece que no sé si eran 6 o 30 caballos de fuerza. Ya no era precisamente vapor. Ahora sí me echo para atrás. Jóvenes, navegaban barcos acá. Ustedes no, es que no puede uno imaginar que esa calzada de la viga fuera agua. Bueno, navegable. Y navegable. Y navegable. No, pero es que además las gentes llegaban del centro de la Ciudad de México, se embarcaban en Roldán, bueno, se embarcaban aproximadamente en lo que ahora sería Circunvalación y Avenida del Taller. Ajá, sí. Ahí se embarcaban para ir en canoa a los pueblos de Santanita y de Iztacalco. Y lo mencionan los cronistas como la Marquesa Calderón de la Barca y todavía Guillermo Prieto hace todo un poema que se llama Por el Canal, que es maravilloso cómo describen los personajes que van a esos lugares, la comida y cómo era el ambiente festivo. Sobre todo iba los fines de semana, pero especialmente en el Viernes de Dolores, iban a comprar las cosas ahí para poner su altar de dolores, que esa era la costumbre. Y también se les reconocía, dicen las crónicas, porque regresaban con unas coronas de amapolas. Para el tiempo que yo les estoy hablando, todavía no se sabía que de la amapola se extraía la heroína, la droga y todo esto. Entonces se hacían, la amapola es una flor que se cultivaba mucho en estos pueblos. Y entonces se vendían a las personas esas coronas de flores, de amapolas rojas, de amapolas blancas. Y dicen las crónicas que se los ponían los hombres en sus sombreros, las mujeres en sus cabezas. Y que sabían en la ciudad cuando regresaban que habían ido a Santanita de Iztacalco. Porque sus amapolas. Porque traían sus coronas de amapolas. Incluso todavía hay algunas personas, el martes de Pascua, que es una festividad muy grande del pueblo de Iztacalco, se le llamó martes de amapolas. Porque era una costumbre muy común que antes de pasar el Santísimo, se tirara los pétalos de la amapola en el suelo, como una alfombra, para que pasara el Santísimo. Híjole. Cuando ya hubo una prohibición de la amapola, entonces se cambió el pétalo de la amapola por la rosa. Entonces, si a veces pasa una virgen, la virgen de la Asunción, los pétalos son azules. Si pasa el Sagrado Corazón, son blanco y rojo. Si pasa el Santísimo, son amarillos. Son los códigos que el pueblo de Iztacalco ha sabido mantener, gracias a sus pobladores que están orgullosos de ser lo que son. Híjole, María Eugenia, infortunadamente tengo que detener esta entrevista, pero todavía no, hasta que nos diga cuáles son las fiestas más importantes a las cuales nos puede invitar para que vayamos a Iztacalco. Bueno, pues tendría que esperar para el próximo año. El martes de Pascua se pone todo el atrio de San Matías, se ponen alrededor de 10 portadas florales como las que ustedes acaban de ver. En agosto, 19, 20, 21 y 22, se vuelven a poner las portadas, pero por cuatro días. Y ayer fue la tercera más importante, que es la peregrinación que hacen el pueblo de Iztacalco a la Basílica de Guadalupe, con sus tres imágenes que ellos tienen, la Virgen Grande, la Chica y la de los Hereros. Esas son sus tres festividades más importantes. Así que la cita es el próximo martes de Pascua. Es el domingo de Resurrección y el martes de Pascua. Ahí los esperamos porque ese día se ponen las portadas, porque eso es lo que festejan hecha, la Pascua de Nuestro Señor. Bueno, pues no me queda más que decirles que, por favor, visiten sus delegaciones, pero ahora con otros ojos. Yo, sin duda, estoy maravillado de enterarme de estas cosas. Había barcos, había barcos que navegaban por estos cuerpos de agua. Que había, en lo que ahora es el Distrito Federal, un montón de asfalto. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerle, María Eugenia. Muchas gracias por haber venido. Ojalá tengamos su presencia en otra ocasión. Claro, cuantas veces ustedes me invitan, aquí voy a estar. Y entonces hablaremos a lo mejor de las fiestas en particular que tiene Iztacalco. Sí, son preciosas. Bueno, pues... Pues esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones en voz de sus cronistas. Muchas gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por divulgar el patrimonio cultural de mi delegación. Gracias. Pues y gracias también a la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Esto fue Crónicas de la Ciudad. Nos vemos. Yo soy César Alcensei Medrano. Hasta luego. Crónicas de la Ciudad Escuelas Secundarias Técnicas Por la superación de México, México, México. No, 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 no se vayan. No se vayan. Está con nosotros la técnica 58. ¡Nos vemos. ¡Gracias!